Todo a Cristo yo me entrego Con el fin de ser de fe Para siempre quiero amarle Y agradarle solo a Él Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Quiero serle fiel Yo me rindo a Él Yo me rindo a Él Todo a Cristo yo me entrego Yo quiero serle fiel Yo quiero serle fiel Yo quiero serte en Ti Jesús, mi Dios Solo a Ti Solo a Ti Yo me rindo Solo a Ti me doy Solo a Ti me doy Solo a Ti Gracias.